TITULARES, HORAS 13 NOTICIAS Pacto de fusil en Medellín estaría a punto de romperse, asegura Corpades Tensión en sectores de Castilla, Belén, Rincón y La Loma En San Javier, por ejemplo, dos muertos este fin de semana por enfrentamientos entre combos Según algunos habitantes de la Comuna 13, excavaciones en la escombrera tendrían incidencia Habitantes de Quintas de San Javier bloquean vía principal para protestar por la falta de agua en el sector Miles de personas afectadas por inconvenientes con el transporte público de la zona Ya son más de 800 los colombianos deportados desde Venezuela Persisten dificultades para el regreso de turistas al país por Sierra de la Frontera Analistas consideran que se trata de una estrategia de Maduro para distraer la atención por problemas económicos en su país 10 investigaciones en curso, 16 capturados y 4 condenados por explotación sexual infantil en Medellín este año Microbuses de Envigado, Itagüila, Estrella y Caldas con poca capacidad no podrán ingresar desde el próximo lunes al centro de Medellín Hurto de celulares es un delito que relaciona mafias internacionales que llevan y traen aparatos para el mercado ilegal, dice el gobierno Hoy veremos con otros ojos el trabajo silencioso de Rosalvita para apoyar el taller de marroquinería de la cárcel Bellavista Caterine Ibargüen, doble campeona mundial en salto triple Triunfo de la atleta Pais en Beijing esta mañana Con un salto de 14 Con un salto de 14.90 La triplista sumó su victoria número 29 desde 2012 Fiesta en el Urabá antioqueño por cuenta de la campeona mundial Derrota en casa de Atlético Nacional ante 11 Caldas por la falta de definición Envigado vuela más alto que las Águilas Doradas Y se queda con el triunfo en el clásico joven de Antioquia Y esta tarde de postre El reconocido maquillador artístico alemán Andreas Müller La décimo tercera edición del Festival de Cine Colombiano Y la vida en un tango La más reciente propuesta musical de Mario Lontano Una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo Es que me olvide ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!